En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de su Hijo Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador, y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Saludamos con cariño a todos los hermanos que se unen a nuestra celebración para cumplir con el precepto dominical, en virtud de que no pueden asistir a sus parroquias, a sus templos, por cuestiones de salud o de otros impedimentos. Los saludamos desde el canal de la Arquidiócesis de Manizales, por YouTube, y a quienes nos siguen por Facebook, y las emisoras que replican nuestra celebración. A todos, gracia, bendición y paz. Oramos por la salud y necesidades de Elena Giraldo, María Eugenia Dango y Maite Pérez. Por la salud de Blanca Montoya Sánchez, intención de su familia. Por la salud de Yolanda Vázquez Lamprea. Por el eterno descanso de Ana Josefa Suárez, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Magnolia, Tubilla, Carvajal, en su decimoquinto año de fallecida, intención de sus hijos y familia en Lima, Perú. Nos unimos como comunidad de fe a cada una de estas intenciones, y ponemos delante de Dios también nuestras necesidades. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, para la gloria de Dios nuestro Padre, en el día del Señor, le pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia, todos. Señor, ten misericordia, Cristo, ten misericordia, Cristo, ten misericordia, Señor, 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 ten misericordia, Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Oremos. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos. Multiplica bondadosos sobre nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos siempre el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobren fuerzas antes de seguir, ya que han pasado junto a la casa de su siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí en la tienda. Y uno añadió, Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni fama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que hace obra nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. En favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme el encargo que me ha sido encomendado en orden a ustedes. Llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos ante Cristo. Palabra de Dios. Nos ponemos de pies para cantar la alabanza. Palabra de Dios. con corazón dispuesto y dan fruto gracias a su constancia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies de Jesús, el Señor, escuchaba su palabra. Marta en cambio andaba muy afanada con los muchos servicios y los quehaceres para atenderlos hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Dile que me eche una mano Jesús le respondió y le dijo Marta, Marta andas inquieta y preocupada con muchas cosas solo una es necesaria María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un mundo tan agitado como el que vivimos donde hay tantas cosas para hacer donde el tiempo no alcanza a pesar de que disponemos de tecnología de posibilidades que hacen muchas cosas por nosotros el tiempo no nos alcanza y entramos en un activismo terrible muchas veces que produce un cansancio insoportable estrés angustia queja negatividad de la vida y la vida se convierte en una agitación sin sentido en esta sociedad de la prisa de la efectividad en esta sociedad donde se nos exige por encima de todo resultados y la gente se fatiga por alcanzar metas establecidas por la sociedad de producción y de consumo escuchar este evangelio es como una invitación a ser un alto en el camino vale la pena vivir en tanta prisa vale la pena fatigarse tanto quizás solo por acumular dinero cosas que al fin de al cabo tendremos que dejar cuando nos vamos y el tiempo y la prisa por lograrlo no nos deja vivir vale la pena vivir así el señor nos presenta en dos mujeres esa realidad Marta que representa este mundo agitado por el servicio que no se ha dado cuenta que Dios está con ella que ha hospedado en su casa al verbo de Dios al Dios encarnado lo más grande que uno pudiera recibir y María que ha comprendido la grandeza del señor y del maestro se ha echado sus pies para escuchar sus palabras representa la invitación del señor a hacer un alto en el camino a mirar nuestra propia realidad escuchando su palabra que es la manera de encontrarnos con el sosiego y el solaz esta semana nos decía vengan a mí los que están cansados y agobiados en este ajetreo de este mundo que yo los aliviaré aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán el descanso para sus vidas hermanos hay que descansar y ese descanso se ya tiene un nombre griego muy raro pero que es interesante la virtud de la eutrapelia virtud ustedes saben que significa equilibrio equilibrar las cosas por eso dice el refrán la virtud está en el medio no es que tengamos que ser pasivos perezosos inactivos sino que esa no es la parte principal de nuestra vida nosotros somos seres marcados por la imagen de Dios o sea somos seres espirituales y la parte espiritual es la mejor parte cuando le damos al espíritu sosiego y descanso a los pies del Señor entonces encontraremos la paz para nuestra vida la serenidad y ya con su ayuda y su sosiego podremos incluso hacer más cosas y mejor hechas la virtud de la eutrapelia es la virtud del descanso eutrapos es decir descansar para dar gracias para tener un momento de descubrir todo lo que hemos recibido todo lo que se nos ofrece todo lo que podemos ser y hacer y dar gracias eutrapelia tiene la misma raíz de eucaristía que significa acción de gracias entonces no se trata de descansar por hacer locha hacer pereza sino de descansar para mediante la actitud de la gratitud encontrar que nosotros somos muchas cosas que podemos ser y hacer cuando trabajamos con el señor y para trabajar con el señor hay que escucharlo hay que reservar esos espacios para ponernos a los pies del señor y escuchar sus enseñanzas y tratar de llevarlas a la práctica como nos lo decía la segunda lectura hermanos el señor nos invita a contemplar estas dos mujeres una que representa el activismo y que no se da cuenta de que Dios está cerca de ella hay personas que viven tan atafagadas que no tienen un momento para Dios y cuando no se tiene momento para el dueño del tiempo y de la eternidad terminamos absortos por el tiempo y perderemos la eternidad segundo tampoco podemos entregar la vida solo a la contemplación hay unas vocaciones especiales para eso el concilio nos invita a ser contemplativos en la acción es decir virtud equilibrar el trabajo el descanso y ese descanso en el espíritu es decir en la relación con el Señor y cuando buscamos a Dios para descansar en él para que él sea nuestro alivio para que él sea nuestro sosiego y vamos equilibrando a través de la oración y de la contemplación nuestra vida hemos escogido la mejor parte no nos será quitada y saldremos llenos de fuerza espiritual y nuestro hacer se convierte en un hacer con el Señor en una colaboración con él en la creación y no en fatiga agobiante que nos estresa la enfermedad de nuestro tiempo el estrés el estrés que lleva al cansancio mental y por el cansancio mental a la depresión a la angustia a la negatividad y al sinsentido de la vida estamos pues invitados por Jesús cuando nos dice Marta Marta o nuestro propio nombre nos afanamos por muchas cosas nos metemos en muchas cosas a veces no necesarias a veces solo por acumular a veces solo por tener seguridad en lo material y al final nada de sazón y las mismas cosas nos fatigan las mismas cosas nos cansan las mismas cosas pierden el sentido ya el libro del Eclesiastes nos dice para que tanta fatiga bajo el sol para que tanta fatiga bajo el sol si hay que trabajar y tenemos una vocación al crecimiento pero no bajo el agobio de un yugo insoportable de una carga que nos oprime y nos estresa sino bajo el signo de la amistad con Dios de la serenidad que nos produce el escuchar su palabra dejarnos instruir por ella encontrar en ella el sentido de la vida humana encontrar en ella lo más hermoso que nos de lo que nos hablaba el Papa Benedicto 16 el arte de vivir el arte de vivir arte que solo nos puede dar Jesús que es la vida y que es la vida en abundancia he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia a veces nuestro atafago no nos deja vivir y si la vida se convierte solo en eso somos animales de carga no hijos de Dios llamados a vivir dominando la creación es decir aprovechando todo lo que Dios nos da entendiendo que estamos bajo su mirada y su protección y que él trabaja con nosotros cuando Dios trabaja el hombre suda pero Dios está para darle solaz y compañía como aparece también en otro texto vengan conmigo a un lugar descansado a un lugar solitario para descansar el descanso dominical hermanos debe llevarnos a un amor a Dios tan grande que nada sea obstáculo ni nos ponga obstáculo a la misa dominical y desde ese encuentro con el Señor encontrar en su palabra y en su mesa el alimento que nos da la fuerza para ser co-creadores con él y no simplemente esclavos de una actividad en la cual vendemos nuestra fuerza laboral le pedimos al Señor que esta palabra que hoy nos dirige a través de estas dos mujeres nos lleve a el equilibrio entre la acción y la escucha entre la acción y la contemplación para ser contemplativos en la acción profesemos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero y Dios verdadero engendrado y no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica reconozco que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén elevemos hermanos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre para que nos conceda vivir lo que nos propone en la palabra ese equilibrio entre la acción y la oración para que nuestro trabajo se vuelva oración digna de Dios y nos convierta en co-creadores como Él y que nuestra escucha sea una parte importante de nuestra vida la más importante que nos será quitada digamos con fe escucha Señor la oración de tu pueblo escucha Señor la oración de tu pueblo para que la Iglesia extendida por todas las naciones goce de paz y conserve la integridad de la fe escucha Señor la oración de tu pueblo para que el Papa Francisco los obispos sacerdotes y ministros de la Iglesia siendo fieles a su ministerio se santifiquen cada día más para bien de los hombres y propagación del reino de Dios escucha Señor la oración de tu pueblo para que los pueblos de la tierra gocen de paz y tranquilidad y colaboren sinceramente en obtener un sano desarrollo escucha Señor la oración de tu pueblo para que los pecadores cambien su modo de vivir y se conviertan en testigos de Cristo escucha Señor la oración de tu pueblo para que todos los aquí reunidos mostremos con nuestra vida que somos templos del Espíritu Santo y manifestemos con obras el misterio que estamos celebrando escucha Señor la oración de tu pueblo recoge Padre nuestras súplicas atiende a nuestro deseo de escoger la parte mejor escuchar tu palabra para llevarla a la práctica a fin de que nuestro trabajo no sea una vida agobiante sino una experiencia co-creadora contigo para el bien del mundo para el bien común para el bien de nuestros hermanos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida vida de salvación bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre en nuestro y de toda su santa iglesia oh Dios que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la diabel para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para el bien de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste como redentor a tu propio hijo para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado para poder amar así en nosotros lo que amabas en él con su obediencia fuimos restablecidos con los dones que por nuestra desobediencia y pecado habíamos perdido por eso nosotros Señor con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría te glorificamos cantando santo 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 es el señor Dios del universo llenos de alegría llenos de alegría te glorificamos los llenos de alegría te glorificamos y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo Bendito el que viene, el nombre del Señor, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Miguel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, Ana Josefa, Suárez, Magnolia, Tubilla, Carvajal, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos todos juntos la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Llenos de confianza en Dios que es nuestro Padre y siguiendo las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Señor, vamos a dirigirle la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Amén, Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu nos damos fraternalmente un signo de paz. Amén. Amén. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Amén Como el siervo que a las fuentes de agua fresca va veloz Los anhelos de mi alma van en pos de ti Señor Señor ven a nuestras almas Que por ti suspirá Ven Señor Del Señor Dios de los cielos tiene sed mi corazón Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro Gran Señor Señor ven a nuestras almas Que por ti suspirá Ven Señor Este pan Comamos juntos en fraterna y santa unión Este pan Este pan Este pan Que ha preparado Con sus manos El Señor 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 Ven a nuestras almas Que por ti suspirá Ven Señor Amén. 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 Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Señor, les conceda un día de descanso muy feliz. Amén. ¿Sabías que puedes apoyar a la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas? Es muy fácil. Lo puedes hacer de tres maneras. Primera, ora por nosotros. Segunda, suscríbete a nuestro canal de YouTube a través de tu celular o computador haciendo clic en la palabra suscríbete, que aparece en la parte de abajo de cada video, y activa la campanita para que YouTube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal. Dale me gusta a todos nuestros videos y participa de nuestro chat en vivo. Tercera, escríbenos a nuestro WhatsApp oficial de la arquidiócesis de Manizales y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador. Comparte los links de las transmisiones con tus amigos. Gracias por apoyar la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales. En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa La Santa Misa En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa Gracias.